El premio Nobel de Física Richard Feynman presentó en 1959 una charla titulada There's plenty of room at the bottom. Hay mucho espacio en la parte inferior. En la Sociedad de Física Americana, donde se introdujo por primera vez el concepto de nanotecnología sin mencionarlo como tal. Desde entonces, la nanotecnología ha sufrido un avance imparable. Estas son 10 cosas sobre nanotecnología que quizás no sabías. La nanotecnología es ciencia, ingeniería y tecnología conducidas a nanoescala, es decir, entre 1 y 100 nanómetros. Los progresos en el campo de la nanotecnología son rápidos y los logros sorprendentes. Se estima que en la actualidad se presentan entre 2 y 4 nuevos productos con nanotecnología por semana. En su famosa disertación, Feynman hablaba del problema de manipular y controlar cosas a pequeña escala. De la charla de Feynman hace ya más de 50 años, y desde entonces, la aplicación de la tecnología a la menor dimensión imaginable ha evolucionado de forma sorprendente, conformándose en una industria que mueve miles de millones de dólares. El término nanotecnología fue usado por primera vez por el científico japonés Norio Taniguchi en el año 1974, y alude a la manipulación de la materia a escala atómica, molecular y supramolecular, y el estudio y la aplicación de objetos tremendamente pequeños, y puede ser utilizado en campos científicos tales como química, biología, ciencia de materiales e ingeniería. Es difícil visualizar mentalmente las cosas en la escala más pequeña. Un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro. Por ejemplo, una hoja de papel tiene un grosor de 100.000 nanómetros. Comparativamente hablando, si una canica de juegos fuera un nanómetro, un metro equivaldría al tamaño de la Tierra. Dado el pequeño tamaño, es imposible ver a semejante escala, ya que se trabaja con átomos y moléculas individuales, ni siquiera el microscopio sirve. Para visualizar el trabajo, se utilizan el microscopio de efecto túnel y el microscopio de fuerza atómica, que fueron inventados hace no más de 30 años. Aunque la nanociencia y la nanotecnología son disciplinas relativamente nuevas, los materiales a escala nano han sido utilizados durante siglos. Por ejemplo, los arcesanos que trabajaron en las catedrales de la Edad Media, hace varios cientos de años, alternaban partículas de oro y plata de diferentes tamaños para provocar variaciones de la luz en sus vitrieras. Los científicos en la actualidad usan la nanotecnología en una gran variedad de formas para potenciar algunos comportamientos de materiales, para que sean más resistentes, más ligeros, para incrementar el control del espectro de luz o mejorar las propiedades de transmisión eléctrica. Como toda nueva tecnología, surgen dudas y preguntas alrededor de la misma, las cuales incluyen la preocupación por la toxicidad de los nanobateriales y su impacto en el medioambiente, así como su potencial impacto en la economía mundial. Sin duda ha comenzado una nueva era. ¿Y tú qué opinas? ¿Es la nanotecnología el próximo paso en un gran avance en nuestra forma de vida? Puedes compartir este vídeo y por favor déjanos tu opinión en un comentario.